La empresa ACH Construcciones es una empresa constructora donde realizamos el sueño de la casa propia a través de un sistema de construcción que es el Good Frame, que es un sistema de construcción en seco donde te damos la posibilidad, si tenés tu lote o podés construir arriba de una terraza, de tener tu casa desde los 45 metros hasta el diseño que vos elijas y el que vos quieras. O sea, podemos proyectar tu propio proyecto, lo que realizamos, y tener la posibilidad con una financiación realmente muy interesante porque son cuotas fijas, son cuotas en pesos, y con una mínima entrega o entregando tu vehículo en parte de pago de la vivienda, ya podés hacer realidad el sueño de vivir en tu casa propia y el saldo, digamos, te lo financiamos hasta 60 cuotas fijas en pesos a través de un plan de vivienda con una financiación propia de la empresa. La gente que tiene que hacer es enviar un mensaje de texto al teléfono que figura en pantalla que es el 299-596-1187, un mensajito de texto, una llamada perdida, un whatsapp, y te generamos una entrevista, nosotros estamos trabajando acá en General Villega y toda la zona, generamos una entrevista, nos llegamos a tu domicilio y te explicamos bien cómo es este sistema, este plan de vivienda, donde ACH Construcciones te construye la casa en 30 días, una vez que vos tengas la plataforma, nosotros venimos, te construimos la casa. Aquella gente que suscriba este sistema, este plan de vivienda, tiene varios beneficios. Te bonificamos el flete, o sea, por hoy un flete de Córdoba, la empresa está en Córdoba, para que te quede claro, la empresa está en Córdoba, y un flete te sale aproximadamente unos 200, 250 mil pesos, eso está bonificado. Te damos todos los amolamientos de cocina, la grifería, los amolamientos para el baño, todos los sanitarios, toda la grifería del baño. Te regalamos la pintura para que la puedas pintar por dentro. Afuera te la entregamos totalmente terminada. Realmente tenés la posibilidad de tener tu casa propia con cuotas que arrancan desde los 30 mil pesos por mes. Un dato sumamente importante, para conocer un poco más de ustedes, la gente puede acceder a un sitio web donde están, entre otras cosas, los testimonios de los clientes. Exactamente, nosotros ya hace 5 años que estamos en el mercado, esta empresa no tiene una denuncia en la defensa al consumidor, no tiene ninguna denuncia, tenemos más de 500 casas entregadas. Esta empresa, si bien es de Córdoba, iniciamos construyendo en Bariloche, por eso la calidad es una calidad premium, donde las casas tienen una estructura realmente muy fuerte porque tienen que soportar la nieve y demás. La humedad, son casas térmicas, tanto que son fresquitas en el verano y bien cálidas en el invierno. Y la gente que quiera asesorarse, nos envía un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada perdida, o directamente ingresa en la página que es achconstrucciones.com, www.achconstrucciones.com, ahí van a ingresar a la página y pueden cargar todos sus datos. Esos datos nos pasan a nosotros desde la empresa y que estamos trabajando acá durante la semana en General Villeguila Zona y nosotros generamos la entrevista y los visitamos. Como muestra física de lo que ofrecen, ¿hay algunas viviendas entregadas en la zona cercana a General Villegas particularmente? Exactamente, tenemos casas entregadas en Tres Algarrobo, en Carlos Tejedor. Casualmente ahora entregamos la casa número 12 en Saliqueló, tal es así que ya la están terminando, la semana que viene ya viene toda la gente de marketing de la empresa, donde se va a filmar el video y demás. Es la casa número 12 que entregamos en la localidad de Saliqueló.